en Morelia estamos haciendo obras como nunca de calidad y a conciencia que están transformando nuestra ciudad que durante muchos años estuvo abandonada por lo que trabajamos a marchas forzadas para ponernos al corriente y terminar con ese rezago eso lo dijo el presidente municipal Alfonso Martínez durante la inauguración de la pavimentación de la avenida La Joya aquí se invirtieron alrededor de dos millones de pesos en presencia de los regidores Alma Rosa Baena Jorge Tinoco y Germán Ireta el secretario de desarrollo metropolitano e infraestructura Juan Fernando Sosa el secretario de efectividad e innovación Antonio Plaza así como la encargada del orden de la colonia Colinas del Sur Alejandra Costa el alcalde reconoció que si bien las distintas obras causan afectaciones temporales los resultados serán permanentes tenemos obras como nunca en nuestra ciudad estamos reencarpetando calles y avenidas principales y haciendo muchas intervenciones de concreto hidráulico y eso genera cierta molestia en la ciudadanía pero esto es porque estamos trabajando a marchas forzadas para transformar nuestra ciudad la ciudadanía nos pidió obras y ahora nosotros les pedimos paciencia dijo Alfonso Martínez frente a estudiantes de la escuela primaria Lázaro Cárdenas y la secundaria técnica ciento veinte el alcalde destacó que la edificación de los proyectos de infraestructura son el resultado de la colaboración de todos tanto de los ciudadanos que han contribuido con su obligación fiscal los regidores que han asignado el recurso en las obras prioritarias como de los secretarios encargados de la planeación ejecución y supervisión de las mismas tras destacar la calidad de la pavimentación de avenida la joya insistió en el esfuerzo de la actual administración por cumplirle a los los morelianos a 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 los morelianos CC por Antarctica Films Argentina